Atrás del viejo colibri que no se quiere callar, ok. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jorge, bienvenido nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a platicar de una planta que yo quiero muchísimo, porque de hecho fue de las primeras plantas que me compré cuando comencé con toda esta jungla hace un par de años. Su nombre científico es Alocasia odora o mejor conocida como oreja de elefante. En inglés la llaman Elephant Ear o también encontré que la llamaban Colocasia, que se me hizo un poquito confuso porque Alocasia en inglés es Alocasia, que es una planta un poquito más oscura, entonces no se vayan a confundir por eso. Para no confundirnos mucho con el nombre de la planta, simplemente la vamos a dejar como oreja de elefante, así la pueden encontrar en cualquier vivero o en cualquier lugar de jardinería. No sé si ya vieron mi video de la planta pata de elefante, si no por acá se los voy a dejar linkeado. No se vayan a confundir entre estas dos plantas, ya que la pata de elefante y la oreja de elefante son bastante similares en nombre, pero en apariencia física sí son muy muy diferentes. Esta planta es originaria del este y sureste de Asia, ahí por las partes más tropicales es donde las van a encontrar en abundancia y en unos tamaños verdaderamente gigantes. Ella justo se caracteriza por el tamaño de su hoja, que como podrán ver es bastante similar a la forma de la oreja de un elefante, por eso le llaman oreja de elefante. El tamaño y el crecimiento de la oreja de elefante realmente van a depender mucho de la maceta o el contenedor en donde ustedes la tengan, o si están sembradas directamente en la tierra. Ellas pueden crecer hasta unos 5 metros de altura, con una hoja midiendo hasta un metro de grande. Yo encontré que podían medir hasta un metro, pero me atrevo a decir que pueden llegar a crecer todavía aún más, si están en buenas condiciones. La oreja de elefante es una gran planta si quieren tener algo en interior. Yo con esta la verdad es que sí le batallé un poquito. Al principio la tenía en mi cuarto en un lugar donde le estaba dando la luz indirecta y la planta estaba súper feliz, estaba creciendo pues bastante y después no sé por qué se me ocurrió sacarla a un lugar de mi casa donde le pegaba demasiado sol. Cuando hice esto, muchas de sus hojas se le comenzaron a morir, se le pusieron amarillas, se le quemaron y la planta se me puso muy triste. Entonces decidí moverla a otra parte de mi casa donde había un techito y le pegaba el sol indirecto, una luz como bastante filtrada. Entonces, como podrán ver, la planta ya se recuperó y ahora está en bastantes buenas condiciones. Creo que si están buscando una planta de interior, si están buscando por ahí llenar algún rincón de sus casas que se vea medio pelón, les recomiendo muchísimo una oreja de elefante ya que, como les comenté, no solamente crecen sus hojas, sino también crece su tallo. Entonces les va a llenar muchísimo de verde ese espacio. Su color es otra cosa que me encanta y en lo personal creo que es de las plantas que más bonito tono de verde tienen. No sé por qué, pero ahorita les voy a hacer unas tomas de cerca. Se me hace que tiene un verde súper, súper intenso y también su textura es algo que se me hace muy, muy bonito. También la decidí meter en este macetón de barro que ven por aquí porque quiero que crezca bastante, pero si ustedes quieren controlar el crecimiento de su planta, sí les recomiendo que la tengan en un contenedor más chica. Si no, sí se va a poner súper, súper grande. Algo súper bonito de ellas es que al momento de sacar una hoja nueva crecen como a través de un bulbito que les sale en una de sus hojas madres. Entonces uno puede ir observando cómo va siendo el crecimiento de esta hoja porque no se abren de la noche a la mañana. A lo largo de los días se va a ir como que abriendo poco a poquito hasta finalmente alcanzar esta hoja que ven ustedes aquí. Por aquí a la mía creo que les salió una hoja. Ah, es esta. Les salió esta hoja nueva hace un par de días y es algo que me tiene súper, súper contento. Un dato muy importante que sí les quiero comentar de la alocasia es que pueden llegar a ser muy tóxicas para mascotas si las llegaron a ingerir. Entonces si tienen un perrito o un gatito en casa que pueda llegar a jugar o a morder esta planta sí les recomiendo que la tengan fuera de su alcance porque no queremos que suceda ningún accidente. Esta es una planta muy tropical que prefiere estar en condiciones similares entonces ahora les voy a platicar un poquito acerca de sus cuidados. El lugar ideal para esta planta sería en un jardín que tuviera como una parte techada o si la van a tener adentro de su casa en un espacio donde sí le pegue bastante luz indirecta pero que no esté el sol dándole todo el día sino si se pueden llegar a quemar y se pueden llegar a morir las plantas como les comenté que me pasó a mí al principio y pues tuve que aprender por la mala. Pero bueno, lo importante es que aprendí y así es esto de las plantas. La verdad no se desanimen si al principio se les están muriendo créanme que así se aprende y yo al principio tuve que sacrificar algunas por ahí para ya agarrarle bien la onda al cuidado de las plantas. Es algo un poquito complicado de entender al principio pero con el tiempo van a ir conociendo su planta y se les va a ir facilitando más y más cada vez. Entonces no se desanimen si al principio se les muere una planta a mí me ha pasado muchas veces en el pasado entonces poco a poco van a ir agarrándole la onda. Realmente la oreja de elefante es una planta que no les va a dar muchos problemas en cuanto a sus cuidados pero su riego sí es bastante, bastante importante. Ellas prefieren que su tierra esté bastante húmeda pero que tampoco esté como muy estancada y lodosa. Entonces yo la mía la riego como cada dos semanas o dependiendo de cómo esté el clima ahorita que vamos a entrar a épocas de verano tal vez es necesario regarlas una vez a la semana en épocas de invierno tal vez las regamos un poquito menos ahí es ustedes dependiendo de cómo estén sus cuestiones climáticas su planta les va a ir pidiendo la cantidad de agua que vaya necesitando entonces otra forma de que siempre les recomiendo de revisar si necesita que le echen agua es metiendo el dedo a la maceta y si ustedes sienten que ya no tiene tanta humedad hay que echarle tantita agua para que no se nos vaya a secar. Para esta planta no es necesario que ustedes la estén podando ni nada de eso solamente si una hojita se les llega a poner amarilla y se empieza a morir sí les recomiendo que la corten ya que al hacer eso le va a permitir a la planta que tenga más energía para sacar hojas nuevas. Cuando sus hojas se ponen amarillas regularmente es o por exceso de agua o porque le está pegando demasiado el sol entonces sí hay que tener eso un poquito controlado al principio tal vez es un poco difícil entender a su planta pero conforme va pasando el tiempo se van a ir acostumbrando. La oreja de elefante es una planta que sí va a preferir espacios con más humedad entonces esto es algo que les puede aportar cosas positivas pero tampoco es algo súper indispensable. Si ustedes le quieren echar con una atomizadora agüita a las hojitas de vez en cuando es algo que pues las va a poner feliz por ahí he escuchado rumores de que eso no sirve para nada hay personas que dicen que sí sirve realmente el echarle agua a sus plantas es como un plus no sustituye el riego pero sí les ayuda un poquito con las cuestiones de la humedad si ustedes quieren intentarlo pues ya se los dejo a su criterio pero quién sabe si sea algo que funcione realmente o no. Si le llegara a salir una plaga a su planta no se mortifiquen créanme que esto es algo que sucede muy comúnmente a esta especie en particular casi no le salen plagas pero si llegara a pasar lo que pueden hacer es separarla de sus otras plantas para que los bichitos no se sigan multiplicando y la pueden limpiar con una mezcla de agua con tantito jabón diluido y poco a poquito pues irle limpiando las áreas afectadas. Yo lo que les recomiendo es que agarren la planta y la pongan afuera y con una manguera limpien bien bien las hojas para que se puedan morir todos aquellos bichitos que están viviendo en la planta. Si no tienen un patio o un lugar en donde sacarla también una regadera es una buena opción pueden prender el agua fría de la regadera y dejar que las hojas de la planta escurran bastante bien. Bueno, con eso ya terminamos este video de la oreja de elefante. Si ustedes aún no tienen esta planta y están buscando alguna plantita nueva para su colección sí les recomiendo esta. Es relativamente económica la pueden conseguir en cualquier vivero son bastante comunes. Entonces espero que les hayan servido mucho mis tips. No olviden darle un like al video y suscribirse al canal eso es algo que me ayudaría muchísimo para seguir haciendo videos. Nos vemos en el siguiente. Bye. 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 ¡Suscríbete!